De todo un poco, presenta a Leonel Lirio en primera clase. Vivir mil emociones sin parar, muévete, muévete, muévete más. Fruta ya tu medio litro Coca-Cola, único con tapas rostroplástica, para que lo lleves hasta donde quieras llegar. ¿Y qué es lo que quieres? Lo quieres todo, tómalo ya. Siempre Coca-Cola. Muy buenas noches amigos de De Todo Un Poco. Hoy nos llenamos de satisfacción y mucha alegría para recibir a un buen amigo, como siempre se recibe en esta sección, a los buenos amigos. De España nos llegó con su arte en las manos, el arte de la peluquería, al servicio de los dominicanos. Con nosotros, José Antonio García. Bienvenido, José Antonio. Gracias. ¿Cuántos años llevas ya en el país y qué es lo más importante, además de haberte ganado el cariño profesionalmente de todos los dominicanos, que tú has aprendido dentro de tus ramos del servicio que ofreces a los amigos dominicanos? Yo llevo aquí 18 años y aquí he aprendido muchas cosas. He aprendido que el que hace este oficio aquí puede hacerlo en cualquier parte del mundo, porque por el clima, el tipo de cabello, o sea, hay unos pequeños inconvenientes que en otros sitios no pasan, porque no es igual trabajar con un cabello eliso que con un cabello grueso. La humedad que hay, o sea, hace que el cabello, tú hagas un trabajo ahora muchas veces y a las dos horas lo veas en cualquier sitio y digas, pero ¿qué ha pasado con este cabello? Y no es culpa del peluquero ni muchas veces del cabello, porque la misma persona sale al extranjero y dice, bueno, me ha durado cinco días, o sea, es el clima, en nuestro clima que tenemos aquí hay mucha humedad en el ambiente, el cabello lo absorbe y se pone, como dicen aquí, un pajón, o sea, es un inconveniente para nosotros. ¿Te indica tu experiencia así mismo que el tipo de pelo de las dominicanas requiere entonces de un cuidado mucho más especializado que el de cualquier otra parte? Bueno, y de hecho, en este país la mujer se cuida mucho el cabello, porque tú no sé si has estado en Europa, la mujer se lava la cabeza con una melena lisa, sale, aquí no hay ninguna mujer que haga eso, lo pueden hacer, pero, o sea, le dedican más tiempo a su belleza y sobre todo a su cabello. En este país la mujer es muy elegante, sabe lo que quiere y lo sabe llevar. El marco de la conversación entre José Antonio y yo está, además de todo, adornado, engalanado, con la presencia de una modelo de alta altura y estatura, doña Milagro García. Exclusiva, mi amor. Exclusiva. Exclusiva. Y que además confía el cuidado de su pelo a José Antonio. Hace mucho tiempo que José Antonio le dijo, así es como va. Considera tú, José Antonio, que en los últimos años se ha visto la presencia de artistas, de mujeres públicas, como el caso de Milagro, por ejemplo, Charitín, que también tú le manejas su pelo, la tendencia a llevar el pelo muy corto. ¿Son las dominicanas que acuden a tu salón, receptivas a esta onda? Porque sé, como yo trabajo la moda, que las dominicanas a veces son un poquito más conservadoras. Bueno, en las cosas personales. Cuando yo llegué a este país, o sea, la mujer usaba mucho cabello largo. Hoy en día, como la moda no hay, o sea, no hay un parámetro para medirla, sino que se lleva cabello corto, largo, rizado, liso, pero en República Dominicana muchas personas, muchas jóvenes y muchas señoras, han optado por llevar cabello corto. ¿Por qué? Porque yo considero que es más difícil para una persona reunir condiciones para llevar cabello largo que corto. Mucho más práctico, más fresco, yo creo que muchas veces más elegante que una melena. Además de que él maneja la tijera como nadie, señores. José Antonio, y todo eso, la moda vive cambiando, la gente vive buscando cosas nuevas, vive innovando. Tú, una vez al año, a veces dos, si puedes, viajas a Europa. ¿De dónde te nutres, dónde te llegan las informaciones para saber qué se está usando? ¿Existen tendencias dentro de lo que es la peluquería o qué? ¿Cómo te pones al día? Bueno, yo me pongo al día, primero estoy, o sea, suscrito a unas revistas españolas y italianas, y luego, como tú has dicho, cada vez que puedo voy a España, y yo trabajé con un gran amigo mío que se llama Llongueras. ¿Un artista? Sí, Luis Enrique Llongueras. Entonces ellos tienen en Barcelona, hacen un curso de alto perfeccionamiento para profesionales, que dura como cinco días, y yo cada vez que puedo voy y me pongo en contacto con ellos. O sea, hago el curso ese, que son las tendencias nuevas para esa temporada que se van a llevar. La moda, sí, la moda en peluquería es como todo, cambiante, aunque ahora estamos en una moda que llévalo como quieras, que te quede bien. O sea, no hay, es como la ropa, o sea, se lleva todo en zapatos, se lleva todo. Sí, eso ayuda mucho con el clima también. Y en el cabello lo mismo. Exactamente. José Antonio, además de todas las cosas buenas que siempre tiene los conocimientos, estrena la nueva casa, y me gustaría que fuera él mismo, después de 18 años, la República Dominicana estrena su casa en grande. ¿Dónde está tu nueva casa? ¿Dónde te pueden encontrar los amigos que han ido a tu antiguo local y no te han localizado? ¿Y qué hay de nuevo en esto que ofreces hoy? Bueno, nosotros, o sea, yo estoy ahora, después de 18 años de trabajar en otro sitio, estoy ubicado en Plaza Central, en la segunda planta, o sea, en el pasillo de la Winston Churchill. Es un salón que yo lo alquilé como está, muy bien montado, o sea, hay equipos, o sea, últimos equipos. Y aquí ofrecemos, bueno, pues ofrecemos todo lo que en la peluquería se ofrece, desde cortar pelo o cortar cabello, tintes, rayitos, luces de colores, manicura. Pronto creo que voy a tener una persona que es española, que está aquí, su marido ha venido a trabajar, y vamos a montar ahí una cabina para poder hacer estética y depilación, ¿cómo se llama la que se hace con el... eléctrica? El electrólito. Sí, o sea, lo último en estética. En esa rama. Sí. Y además de todo, nuevo horario también. Bueno, sí, estamos... El horario es mucho más flexible. Lo más importante, ¿no? Lo más importante, ¿verdad? Porque a veces usted llegaba, ah no, José Antonio no está, ah no, no te pueden atender. Ahora veo que siempre hay un espacio en las manos de José Antonio. Estamos trabajando corrido de 9 a 6 y media, y los lunes vamos a cerrar completo, porque yo creo que en este país va a llegar un momento que se va a tener que trabajar corrido. Sí. Porque hay muchas personas que están trabajando al medio, o sea, al medio día tienen hora de comida, y eso lo aprovechan, ¿para qué? Para comprar, para poder arreglarse, para poder ir a... no sé, hacer muchas cosas. Además aquí, señores, están las mismas muchachas de siempre, muchas de las antiguas amigas, compañeras de trabajo de José Antonio, mucha gente importante, y todo, sobre todo, esperando que usted llegue para ser bien tratado en el nuevo centro de peluquería de José Antonio García, en la Plaza Central. Muchísimas gracias, José Antonio. Gracias, Leonel. Por esta oportunidad, y esperamos que los amigos televidentes, que todavía, tal vez, si hay alguno que no conoce a José Antonio, se integren de pronto al servicio que ofrece este hombre de siempre, en la alta peluquería en la República Dominicana, un hombre de primerísima clase. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Milagro. Gracias, Milagro. Gracias, Luis. Gracias, Luis. De todo un poco, con Mundito Espinal.